¿Puedo contratar a personas con las que tengo parentesco? Con la modernización de la ley de compras se intensifica las prohibiciones que tienen los órganos contratantes para poder suscribir ciertos contratos respecto de los funcionarios públicos, ya sean bajo el Código del Trabajo o incluidos los honorarios. Respecto de este primer grupo de personas, la prohibición abarca en los parentescos por consanguinidad hasta el segundo grado y por afinidad también hasta el segundo grado. Cuando hablamos de la consanguinidad estamos llegando hasta los hermanos y en el caso de la afinidad hasta los cuñados y hacia arriba llegamos incluyendo los padres y los abuelos y hacia abajo incluimos los hijos y los nietos. Tratándose de los funcionarios que ejercen funciones de directivos, inclusive al jefe de departamento y los que forman parte de los equipos de contratación, esta restricción es un poco mayor y abarca en el caso del grado de consanguinidad hasta el tercer grado, incluyendo a los hermanos, los tíos y los sobrinos y hacia arriba a los bisabuelos y hacia abajo a los bisnietos. Estas restricciones encuentran su fundamento en poder resguardar el principio de prohibidad y transparencia que tiene que ver con los ejes principales de la modernización de la ley de compras. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!